Hey Dogre No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarme así Échame la culpa ¿No eres tú? No eres tú, no eres tú... Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarme así Échame la culpa I don't really-really wanna fight anymore I don't really-really wanna fake it no more Yoly me like a Theresa baby, just let me I say Mama, put a blame of me I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like a fiddle baby, just let me So come on, put a pen on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore Baby, I don't wanna fake it no more So come on, put a pen on me So come on, put a pen on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it anymore Play me like a fiddle baby, just let me So come on, put a pen on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No te quiero hacer sufrir Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa ¡Suscríbete al canal!